Custo Barcelona vuelve a ser una de las presentaciones más glamurosas de Fashion Week Madrid. En esta ocasión, su colección para primavera, verano 2023 sigue apostando por la innovación a través de los contrastes, aunque con un predominio de los colores cálidos y diseños innovadores para la mujer moderna de hoy en día además el diseñador afirma que más que tendencias, nosotros apostamos por un lenguaje de moda avanzado que está basado en la experimentación con nuevos materiales para crear innovación y al aves emocionar a la moda con diseños llenos de color ya que siempre tiene un papel predominante en mis pasarelas y se mezclan distintas tonalidades en esta colección, hemos apostado por colores cálidos porque la hemos titulado Sun o Clock una cita con el sol con colores solares y con distintas intensidades de brillos. Las prendas estrellas para nosotros son los pantalones macro grandes los vestidos de toda tipología desde largos a cortos y todos ellos con geometrías muy interesantes como siempre el diseñador nos brinda una colección muy cómoda llena de grandes diseños cómodos coloridos y modernos que se adaptan a la mujer de hoy en día independiente segura y llena de energía. Hoy son los diseñadores españoles más internacionales, a fines de la década del 90, pasaron a hacer ropa para mujer y así han ido ampliando el mercado faldas pantalones, abrigos hasta llegar a ser una de las casas más emblemáticas de este mundillo particular, donde la moda moderna es la corriente de la marca, ante todo original y muy personal, posee más de 30 tiendas propias repartidas en Europa, Asia y América, y más de 3.000 puntos de venta en 35 países. Así, Custo Barcelona ha logrado convertirse en todo un icono de modernidad y estilo, y su ropa ha sido lucida en el cine por actrices como Jennifer Aniston o Julia Roberts. Gracias por ver el video.